comunicarnos con un narcisista. Hay un ejemplo excelente hoy en día que está en todos los medios, que es justamente el caso de Shakira y cómo Shakira tiene que negociar con una persona tan narcisista como lo es esta persona. Todos lo conocemos porque en algún momento lo hemos querido mucho, nunca nos hemos dado cuenta el tipo de personalidad que es este hasta que hoy en día, gracias a Shakira, lo estamos conociendo. Entonces, ¿cómo comunicarte con un narcisista? ¿Cómo tratar para salir ganando con un narcisista? Todos tenemos que tratar de negociar, tenemos que tratar de acomodar, pero ¿cómo hacer? ¿Negociamos o cedemos? Cuando nos toca trabajar con un narcisista. Y yo creo que este es un ejemplo excelente de Shakira donde muestra ella, la imposibilidad, el cansancio que tuvo en no dar más y ya decir, bueno, mira, vos sos una persona que te entran las cosas por acá y salen por allá. Ese es típico de un narcisista. El narcisista no te escucha, el narcisista hace lo que él quiere. Pero veamos un poco más qué es lo que es el narcisismo, porque nos conviene negociar o no nos conviene negociar. Déjame que te muestre qué significa el narcisismo, como para que lo pongamos en perspectiva y no estemos hablando por habla. Narcisismo o ser un narciso, es lo relativo al narcisismo. Fíjate lo que dice, según el mito griego, Narciso era un hermoso joven lleno de orgullo. No sé si te suena parecido. Un hermoso lleno de orgullo, vanidad e insensibilidad. Insensibilidad para estar mostrándose con novias, con esto, con lo otro. Imagínense, Alberto, si Iniesta se está mostrando, si Javier, Javier, jugadores espectaculares que tiene España, que jugaron con él, que le dejaron a él la posibilidad de ser campeón. Si se están mostrando. Insensibilidad que despreciaba a todas las doncillas y otros que se enamoraban de él. Eso es lo que es un narcisista. Entonces, ¿por qué estamos hablando hoy en día cuando ella hace arte y ella lo expresa? Porque el gran problema en la comunicación con un narcisista, el gran problema es que no reacciona. No reacciona, no toma. Y ella necesita cosas ponerla firme porque es... ¿Qué es lo que está pasando acá? Ella tiene hijos con él. ¿No? Entonces, ¿cuándo Piqué se va a disculpar? Porque esto es una... Masculino es tóxico. Es tóxico. Una masculinidad tóxica. Una cosa es tener una... Ser una persona masculina, está todo bien. Ser una persona femenina, está todo bien. Pero ser tóxico y viene de esta parte. Vos fíjate cómo lo identificamos. Un narcisista es una persona que siente una admiración excesiva por sí misma. ¿No? Porque lo estamos viendo. Estamos viendo cómo después que le está pidiendo que haya hecho esto, sigue... Sigue haciéndose gracioso. Y a mí como hombre me da vergüenza. Me da vergüenza si yo le pedí a Piqué por lo menos pedí disculpas. ¿No? O sea, entiendo que tengas ganas de ir con una persona más joven o lo que sea que esa chica tiene. Pero por lo menos pedí disculpas. ¿No? Excesiva admiración por su aspecto físico y dotes de cualidad que yo no sé, pero si mi señora me estuviese pagando mi casa, la casa de mi madre, si me estuviera pagando tanto, un narcisista por excelencia es una persona egocéntrica y orgullosa hasta el punto que no de conseguir viviendo una vida feliz. ¿No? Porque imagínate teniendo una mujer de dos hermosos hijos ahora todo esto estas novias y antes hubo ¿no es verdad? Entonces es todo un todo un despelote que duele. Entonces acá ¿cómo aprendemos? ¿Cómo podemos lidiar con esta gente? La mejor forma es conocerlas, es estudiar, es ver cuáles son las características de ellos, cuáles son porque el narcisismo no es una enfermedad, sino es un síndrome, es parte de la personalidad que él está desarrollando. Sí, pero no tiene un gran ocaso. Es increíble ¿no? Y hay distintas categorías de narcisismo. ¿En qué categoría encajaría Piqué? Piqué encajaría en esta. El narcisismo es un maligno, es tóxico, es una es muy tóxico lo que está haciendo. Viste esta liga cómo la pone y esta liga es únicamente tóxica, es únicamente para gente tóxica que lo único que les interesa es ir jugar al fútbol y ganar plata. Eso es la liga porque la FIFA ya dijo que es una ridiculez. Entonces, una persona, vos imagínate si una mujer que estuvo 10 años con vos, tuvo 10 años o más, está diciendo las mujeres lloran, o sea, las mujeres no lloran. Eso es lo que les ha enseñado a una mujer a quien no llore. Por eso, es malicio o tóxico. Explotarán a otras personas, se aprovecharán de que la persona que tengas enfrente se va a aprovechar. Y eso está claramente que se está aprovechando de esta situación. Cuando sale a decir que le van a dar un Twingo, que le van a dar un Renault, que le van a dar un... Se está aprovechando. Mienten. Hacen trampa. No mintió trayendo y llevando a la novia a la casa cuando Shaquille estaba de viaje. Esas son las cosas que tenemos que aprender en cómo vamos a estar... Y ponen todo el sistema que tienen a favor de ellos. Yo... a mí... Yo no sé, pero yo estoy... Este... Yo no puedo creer cuando sale la noticia y nos damos cuenta que la madre lo cubría, que la familia lo cubría para que para que el niño vaya y bien tóxico vaya y esté en vez de ponerse como un hombre real y se siente y le diga mira, ya que las cosas terminaron. No, que siga la fiesta. Este... Y vos fijate lo que dice una de las definiciones cuando los conoces por primera vez son extraordinariamente encantadores y eso es lo que él trata de hacer, ¿no? Trata de hacer en su programa y sale que esto que lo otro. Entonces, ¿hasta qué punto hombres, nosotros como Fernando, nosotros todos tenemos que aguantar que haya esta masculinidad tóxica, ¿no? Y cómo negociar, negociar o cedes, ¿qué es lo que haces? Por eso, yo creo que este es un excelente ejemplo de cómo ella está negociando. Ustedes sabían que durante la negociación ella se viene acá a Estados Unidos, nosotros todos la negociación está acá en Estados Unidos, ella se viene a vivir y una de las cláusulas es que él quiere que ella le pague el pasaje para que venga a Estados Unidos. O sea, dice, bueno, pero ¿quién me paga el pasaje para ir? Vamos, este, ¿tenés dinero para ir y acostarte con esta otra? y hacer las cosas pero no tenés dinero para ir a ver tus hijos, venir acá a Estados Unidos a ver tus hijos. Siene una vergüenza que vengas, Piqué, quédate allá, ¿no? Y a mí, yo no sé, pero a mí me dio una cosa porque Piqué fue parte del gran equipo del 2010, el gran equipo que tuvimos en España, que todos estamos sumamente orgullosos de este equipo donde tenías gente como Iniesta, tenías gente como Javi, tenías gente como Pedro, tenías, lo tenías a Tupujol, lo tenías a Sergio Ramos, ¿no es cierto? A Casillas, tenías un montón de gente espectacular que muchos, nadie es perfecto en la vida, pero cuando cometés un error, no salís a reírte, no salís a fomentar, no salís a decirle a todos que ahora tenés un Casio, que ahora tenés un Twingo, que tenés un Renault ahora, y si cometiste un error, hay que aguantársela, ¿no? Entonces, es eso, la has llevado a este pobre cantante, Shakira, tantos años de tu vida, has logrado esta gran decepción, ¿no? Y vos, fíjate, acá están los otros jugadores que son jugadores de respeto, que todo el mundo los respeta, por nombrarte algunos, que todo el mundo los respeta, pero cuando vos analizas a un narcisista, cuando vos analizas, cuando vos tenés que enfrentarte y negociar, ¿qué es lo primero que vos tenés que ver? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta si nosotros vamos a poder entender, vamos a poder trabajar con esta persona? Y una de las primeras cosas es la falta, la falta de empatía, ¿no? Esa característica es definitoria de un narcisista, la falta de empatía de me dejo sacar fotos con alguien que obviamente va a herir no solo a mi pareja, pero a lo mejor vos tenés ganas, pero van a herir, esas fotos van a herir a tus hijos, ¿no? Porque una cosa es que artísticamente Shakira cuente y diga cómo se siente, porque es el arte de ella, ella lo viene haciendo. Desde 1987 ella creó una fundación para ayudar a chicos, o sea que está un poco lejos de tu nivel, es otra liga, o sea, así como Piqué quiere tener una liga, bueno, nos damos cuenta hoy en día que tiene otra liga, ¿no? Es totalmente, y esto es lo que nosotros tenemos que analizar, bueno, si alguien demuestra empatía, me doy cuenta que no es un narcisista, enseguida, cuando estoy en una negociación, cuando estoy comunicándome, cuando trato de ver, ¿no? La empatía es vital, es vital para saber si la persona a la que estás enfrentando es un narcisista, entonces, cada uno de nosotros tiene que sacar esa conclusión, y cada uno de nosotros está trabajando con gente en la oficina, en la comunidad, y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, y tenemos que ver, y tenemos que ver qué es lo que hacer, qué es lo que no hacer, por eso, creo que entender esto, y ver cómo nosotros podemos trabajar en esto, es una de las cosas más importantes que nos pasan, vos fíjate, la arrogancia, la arrogancia que él carga, ¿no? Es una característica definitoria, la arrogancia de poder hacer lo que él quiera, sacarse fotos, de hecho, no demuestra ninguna empatía, no le interesa nada, ¿no? Y la empatía es clave acá, vos ves la arrogancia, esa, simplemente, no es cierto, soy mejor que tú, o sea, imagínate, sacar eso, ¿no? Me da, me da cosa, y esto es, cómo, cómo aprender a negociar, cómo aprender a comunicar con una persona que lo único que quiere es mostrarse grandioso, tiene todo el derecho a hacerlo, la característica, esto es otro punto, la arrogancia, la persona es, quiere ser mejor, lo único que va a hacer es eso, lo está haciendo para ponerte abajo, se enfocan en hacer, en mostrar a la otra persona las fallas, los defectos, ¿no? Y vos fíjate que en la canción ella habla de que ella tiene 45 años y esta persona tiene 25, o sea que ella es totalmente consciente que, entonces, que Piqué se lo ha demostrado, se lo ha dicho, ¿no? De que esa, es la diferencia, la está haciendo, la está haciendo actuar, la, la ha puesto tan abajo y le ha demostrado que es tan superior para que una persona diga, nosotros no lloramos, nosotros facturamos, es, es, así, acá ha habido, ¿no es cierto?, algo, algo serio, un abuso, este, muy serio a la pobre Shakira durante años, entonces, eso es lo que más me llama la atención de, de este caso y lo, y la felicito porque muchas veces una de las mejores formas de negociar con este tipo de personas es justamente lo que está haciendo ella, está dando mensajes, la están acusando, la han acusado, ahora lo acusan a él, la verdad es que es muy confuso todo esto, pero lo bueno es que mientras ella siga en una, en una forma de comunicación clara como lo está haciendo, este, yo creo que es lo mejor, mejor para los hijos, mejor para todos, porque la masculinidad tóxica, este tipo de masculinidad tóxica no debe ser permitida, o no, ¿quién está de acuerdo con este tipo de masculinidad tóxica? Es muy tóxico, es, es muy maduro este, este tipo y, y cuando está, cuando está, este arte, él viene, él viene ganando el net worth de, de Piqué junto con ella, porque tienen cosas en común, está en los 80 millones de dólares, pero ella, obviamente, ya tiene muchísimo más, porque ella ha sido una gran artista, mucho antes de conocerlo Piqué, yo creo que lo conoció en el 2000, si no me equivoco, en el 2010, cuando ella fue a cantar al mundial, y, y ahí está donde uno dice, bueno, pero, ¿cómo puede ser, no? De que esta persona, este, lo único que le interesa, es lo único que le interesa, es él, lo único que le interesa, no le interesa, los hijos, no le interesa nada, o sea, a mí me pone triste, porque, fue un problema para el Barça, en el Barça, claro, yo digo, no, yo, yo pienso, cuando, él, él se creía, él se creía, un, un super poderoso, pero cuando, el Barça, lo tenía, a, 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 al uruguayo, ¿no? Lo tenía a Neymar, lo tenía a Javier, lo tenía a Iniesta, tenía un montón de jugadores que no permitían que la pelota baje, entonces, eso, hacía, que vos seas tan bueno, Piqué, eso hacía que vos seas tan bueno, pero nunca nos dimos cuenta, el tipo de persona, y lo que estabas haciendo, y lo que sí nos dimos cuenta después, que cuando Messi, cuando el Barça se equivoca con Messi, y, y Messi se, se merece un mejor sueldo, porque Messi, le hizo ganar, años y años y años, cosas que vos no hiciste, aunque vos te creas que vos sos la figura, pero no lo has hecho, ¿no? Piqué, es, y que a Messi lo traiciones, traiciones a todos nosotros, a todos los amantes del Barça, nos traiciones, dejes que Messi se vaya, a, a Francia, ¿no? Y que, cuando todos querían hablar, vos digas, no, a mí nadie me toca el salario, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con, te fuiste? No, no te fuiste, no te jubilaste, te jubilaron, este, por la misma razón, que te está jubilando, Shakira, y por la misma razón, que estás ofendiendo un montón de hombres, pues yo soy hombre, y ¿sabes qué? Me pone mal que un hombre le haga eso a una mujer, a cualquier mujer, sea famosa o no sea famosa, está mal, mi madre es mujer, mi hermana es mujer, mi señora es mujer, entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener esa más, la tóxica? Creer que las mujeres no deben llorar, eso es, eso es lo que les ha enseñado, eso es lo que nos va a enseñar a toda la humanidad, Piqué, qué lástima, ¿no? Qué lástima que tengamos este tipo de personas, y que sigue este tipo de personas jugando, ser manipulado por el padre de sus hijos, eso es lo que les pasa a la pobre Shakira. Y veamos, analicemos, bueno, si nosotros decimos el tema de manipulación, ¿cómo analizamos, cómo vemos, qué es ser un manipulador? ¿no? Porque es muy fácil de decir, narcisista, ustedes lo vieron perfectamente, está la definición de los griegos, los mitos griegos, cómo es, cuáles son las características, ahora te doy, ¿cómo? ¿Cómo son estos manipuladores? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado? Porque tengamos cuidado, por el único motivo que nosotros acá, hacemos este tipo de video, es para aprender, para aprender y tener como un ejemplo, ¿cómo yo puedo negociar con un manipulador? Un manipulador, con un narcisista, y lo primero es no tenerle miedo, eso es, todo esto lo estoy diciendo porque no le podés tener miedo, mientras más miedo le tenés, más, este, este, más miedo, más, este, problemas vas a tener, como lo tuvo, mientras más miedo le tuvo, ¿y por qué? por los hijos, claro que le tenía miedo, claro que le tenía miedo, que es una persona, pero vos fíjate, veamos, ¿cómo son estos manipuladores? Detectan la debilidad ajena, hemos visto claramente, en los medios sociales, que una de las grandes debilidades de, de Shakira, son los dos hijos que tiene, son hermosos, y por eso no quiero poner ninguna foto acá, por respeto a Shakira, porque estos dos chicos no tienen por qué, pero, vos, has sacado fotos, has puesto en el video, has llevado a tus hijos, a ese programa de masculinidad tóxica, FIFA te lo dijo, no es fútbol, estás manejando cosas, porque no debemos ser, el fútbol debe ser abierto para todos, ¿por qué? Si no, ¿por qué se respete tanto a Antonio y a Messi? ¿Por qué podemos respetar tanto a todas estas otras personas? Pero no te podemos respetar a vos, y esperamos, lo que te estoy pidiendo es que por favor, tenga la dignidad, de agarrar y decir, che, te pido disculpas, porque la gente se merece, que te disculpes, como hombres nos merecemos, que te disculpes por esa, esa masculinidad tóxica, tenés que disculparte, las mujeres se merecen, escuchar que, está mal lo que estás haciendo, porque, si, si estás en convivencia con una persona y tenés hijos, no puedes llevar a otra persona, tu amiguito, ahí el influenciador, que influencia, que está en la radio, que come demasiado, decile, que está comiendo demasiado, porque ni siquiera se pudo mover, el hecho de que no haya ido para Qatar, es porque, yo creo que no es que le moleste a la gente de Qatar, porque fue uno de los mejores mundiales en la historia, el gran problema que tiene de Qatar, que no se puede mover, que está comiendo demasiado, y está tóxico, con gente como vos, y gente, toda esta gente tóxica, que nos exponen en ridículo, al hombre, y todo ser humano debe ser considerado igual, así que, pedir disculpas, por lo menos por, tenés dos hijos, pedir disculpas a tus hijos, de tratar a la gente así, explicar tu forma, explicar tu forma, pero no podés salir en televisión y decir, esta canción, es una falta de respeto para mí, entonces, ¿qué pasa con tu madre? ¿Por qué no le decís esta canción, una falta de respeto para tu madre? No, 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 sos tan tóxico, que lo único que ves, es la falta de respeto tuya, no ves la falta de respeto a tu madre, no ves la falta de respeto a esta chica, que la metiste en un problemón, porque, por lo único que no sabes, quedarte con la palagueta abajo, o arriba, ¿entendés? Es una lástima, y todo esto, todos tenemos que aguantarnos todo esto, y gracias a Dios, tenemos un excelente artista, que pone, que expresa, para que esto tóxico del hombre, tiene que parar, esto hay que pararlo, y gracias a esta gente, y gracias a las redes sociales, lo vamos a parar, a esto, esto de que te rías del Casio, del reloj Casio, que te rías del reloj Casio, cuando la comparación que hizo es muy buena, la comparación que hizo es algo, claramente, porque Casio tiene un target, el target de Casio no es el target de Rolex, o sea, es muy, está muy bien lo que hace, Shakira, no le está errando a lo que dice, y creo que todos los gerentes, los directores, el CEO de Casio te va a decir, el target nuestro, no es el target de Rolex, son dos, y eso lo que está diciendo es, ella te da mucho más valor, ella te ha dado dos hijos, te da mucho más valor, te ha soportado, te ha dado mucho más valor, se ha mudado a España, ella te ha dado muchísimo más valor, que el que podés encontrar en ese otro Casio, eso es lo que está diciendo, pero vos sos tan tóxico, que uno te da cuenta de lo que te está diciendo, vos te reís, y te crees que en ese, en ese jueguito, donde te crees poner más likes, más likes, te reís y todo, y es una lástima, porque todos los hombres estamos quedando mal, y siempre quedamos mal, como acá en Estados Unidos, Mr. Trump, que nos, como son muy mentirosos, todos ustedes los narcisistas, nos engancharon a todo, nos hicieron, esa admiración, esa validación, hacen que todos, entonces vos fijate, detectar esa debilidad ajena, es detectado a los hijos, y estás, la está explotando eso, estás, ellos, el fin, justifica a los medios, vos fijate, el fin justifica a los medios, todos los que dijeron a tus hijos, todos los que dijeron a los que estás haciendo, eso, la manipulación, los hace, te hace sentir, porque estás manipulando todo esto, pero escuchame una cosa, ya no es tan así, ya no es tan así, muchos, ya no estamos dando cuenta, perfectamente, que no es tan así, no vas a poder seguir manipulando, la asociación de tenis, ya te lo he dicho, el Barcelona, ya te lo he dicho, vas a ver, yo quiero verte ahora, cuando vengas acá, a la Argentina, o no, acá a Estados Unidos, perdón, quiero verte cuando vengas acá, quiero verte cómo te tratan, quiero verte con qué es lo que te dicen, porque eso es, cuando vengas a ver a tus hijos acá a Florida, porque algo que tiene Estados Unidos, en algo que es un país que admiro, es que a este tipo de narcisistas, este tipo de manipuladores, se los detecta, no los comimos por cuatro años a Donald Trump, es verdad, cometimos el error, es más, yo lo voté, pero después, ahora si pudiese, si pudiese retroceder a eso, lo haría, como yo creo que si Akira te votó, si Akira te quiso, pero ahora te lo dijo bien, bien claro, y todo el mundo, no solo las mujeres, todo el mundo, el hombre necesita que te disculpes, vos fijate, las personas con rasgo cercano al egocentrismo, no sé si te suena, pero tenemos que ver, cuando estés negociando, cuando estés en una negociación, donde vos ves que la persona está usando tus debilidades, la persona justifica los medios, ellos, todo lo justifica, se hace sentir poderoso, estás buscando, ahí te das cuenta, y estás con un, y yo te digo, a mí me da una lástima, verte como, te puedes estar riendo, y ver que el color tuyo, de tu teléfono es rojo, dice muchísimas cosas, eso, ve la postura corporal, este, ni siquiera es un buen caso, o sea que, no estoy seguro que fuiste, yo, lo único que saco de esto, es esto, es, es esta, esta persona, con un artista extraordinario, este argentino, Bizarra, extraordinario Bizarra, y Sony Music, que generaron algo, que debe ser, algo para la, para la mujer, tenemos que parar de, de, de que la mujer sea tratada así, hay que parar este tipo de abuso, este, este machismo tóxico, que tenés, voy tus amigos, y vos sabes, te digo una cosa, me dolió mucho el Kun Agüero, espero que el Kun Agüero sepa, disculparse, con todos los argentinos, con todos los que hemos seguido, lo hemos seguido, porque, él no, no fue de la selección argentina, en la que ganó, pero si aceptamos, que el Kun Agüero esté, esté y, 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 y lo ayude a, a Messi, y a todo el equipo, pero había mucho, ahora, si vos me decís, había mucho mejor gente, para que lo levante a Messi, y demos la vuelta olímpica, porque, porque Messi es una persona, que, ¿por qué necesitas tantas mujeres? Es la pregunta, ¿por qué necesitas? Y, ¿cómo, y cómo nosotros podemos ser? Vos fíjate, qué bueno lo que dice Shakira acá, dice, cuando la vida te, te tira limones, no queda otra que hacer limonada, impresionante, ¿no? cómo, cómo podemos aprender, de una mujer, que está en un dolor grande, porque vos te quieras hacer, el superpoderoso, el coso, todos sabemos que está en una, que está en un momento difícil de su vida, tanto, mudándose, como los hijos, en su carrera, y expresar algo, tan bueno, tan espectacular, porque, si no fuese tan bueno, no estaría número uno en el mundo, en este momento, es una obra de arte, que se lo merece, como una gran persona, entonces, tenemos que aprender, tenemos que aprender, esto que sea un mensaje, para negociar con, con gente que, que respete, y trabajar, empezar a trabajar, con que, viste, a lo mejor no nos conviene, negociar con, gente como vos, con narcisistas, con quienes quieren ganar todas, y ya lo están, ya lo están, ya lo están demostrando, y por otro lado, yo estaba, totalmente con Jesús Presa, director de comunicación de Renault, yo estaba, pero, wow, que bárbaro, yo creo, no sé, ustedes, díganme, yo creo que, lo que dice, es, de Twingo y Ferrari, es muy válido lo que hace, pero ahora Jesús Presa, que, que le dé un auto, a este hombre, que, que, o sea, Jesús Presa quiere, seguir fomentando, el machismo, el tóxico, esto es tóxico, yo creo que, lo que dice Jackie, es verdad, el, el, ella le da mucho más valor, tiene mucho más valor, en la vida, de, de, de Piqué, que esta otra persona, o sea, la comparación, es una comparación válida, porque es el valor, es el target, que tiene, no tiene nada que ver, con que ahora Jesús Presa, que no debe saber manejar muy bien, la Renault, este, la comunicación de Renault, necesite de, de sumarse a esto, a mí me dio una vergüenza, porque conozco muchísima gente de Renault, y me dio mucha vergüenza ver, que, que ofrezca un auto, porque vas a ofrecer un auto, a una persona que está, dañando, a la, una, una institución tan clara, que es, la pareja, que es, que tengan hijos, y que, un artista, se está expresando, se está expresando, su dolor, se está expresándose, porque es muy difícil, negociar, con un narcisista, pero lo que ya aquí, nos está mostrando, es la única forma de negociar, es no, creerte menos, no creerte menos, no bajarte, no dejarte pisotear, y es lo único que está haciendo, pero bueno, lo tenemos acá, y que ha salido en todos los medios, se ha puesto el micrófono, para hablar, para decir, oh, qué bueno, che, qué bueno, quiero, quiero esto, qué lástima, ¿no? A mí me sorprendió, porque Renault, siempre fue una empresa, una empresa francesa, siempre fue, una empresa, muy, muy seria, especialmente, con la familia, y, y que hagan esa comparación, ¿no? Que diga, sí, tenemos distintos targets, pero, Shakira está mostrando, por qué ella, le está dando una familia, le está dando hijos, le está dando mucho más, que esta otra, que esta otra persona, que esta otra persona está siendo usada, y, y esta otra persona está también, eh, atacando, oh, que la madre, del mismo pique, entonces, por eso, a mí me llamó la atención, también me llamó la atención, el tema de, de Casio, ¿cuántos Casio necesitan para comprar un, un, un Rolex? De nuevo, eh, eh, en la, en la canción, es muy válido lo que hace, estamos hablando de dos valores distintos, no es lo mismo, que valores, y no es por, ser menos mujer, o más mujer, es, es la madre de los hijos, la persona que lo, que lo bancó, la persona que, que lo bancó, cuando él se fue de, cuando le echaron del Barcelona, ese, hay, hay un, hay una, hay una diferencia de valores, que, ella lo está expresando en música, pero no es para que, ahora, utilicen, eso, no, ese, no, mucha gente lo, lo ha dicho, y artísticamente, es muy poderoso, lo que ha hecho, es muy poderoso, y creo que, se merece todo el respeto, fundamentalmente, todos nosotros, no me dejemos el respeto, y espero, que para comunicarse con un narcisista, aprendamos, cómo tenemos que actuar, aprendamos que no podemos, quedarnos callados, aprendamos que, tenemos que ver la superficialidad, que ellos tienen, son gente muy superficial, y los amigos de ellos, te van a mostrar mucho, aprendamos que la admiración, que ellos tienen por sí mismos, es muy grande, y tenemos que estudiar esa admiración, tenemos que ver, y tenemos que ver cómo, cómo trabajar con esas, en las redes sociales, fue claro, fue claro, inmediatamente, en la admiración del mismo, y después en privado, decirle, te voy a hacer juicio, te voy a hacer juicio, hacerle juicio, hacerme juicio, es, la ira que, que ha demostrado todo esto, no, es una, es una, es una lástima, y se está demostrando, una vez más, porque todos los hinchas del Barça, toda la gente que hemos seguido al Barça, tuvimos una grande solución, cuando el Barça, pidió, y el Barça habló, que vos saliste, señor Piqué, salió, a hacerlo callar, y que bueno, que se vaya Messi, lo, lo, lo grandioso, ese, ese poder de derecho, ese poder es tan especial, por eso yo creo que, todos nosotros, los hinchas del Barça, los hombres, las mujeres, se merecen, que, que te disculpes, una disculpa real, ¿no? para ver si, si este tema del narcisismo, este pasa, o si realmente, ella va a poder negociar con vos, el tema de la custodia de los chicos, porque eso es lo que, eso es lo más importante en este momento. quería, este, mostrarle, cómo definir a un narcisista, cómo trabajar, que lo tengamos presente, cómo ver y analizar, a un, a una persona, que es manipulador, y cómo trabajar con eso, cómo, cómo protegernos nosotros, para poder hacerle frente, a este tipo, de manipuladores, y, espero que nos veamos, todos los martes, estamos reuniendo acá, en el Instituto de Negociación, hay un link, de acá debajo, el Masterclass, suscríbete, ahí, y vas a poder entrar con nosotros, a un Masterclass, donde discutimos, sobre cómo negociar, cómo persuadir, cómo influir, porque todo este tipo de cosas, suceden, y suceden más de lo común, en este, este caso, un caso muy conocido, pero por lo menos aprendamos, que hoy en día, hay que respetar, a todo ser humano, sea mujer o sea hombre, y, puede haber, eh, mujeres tóxicas, como hombres tóxicos, pero ambos tenemos que señalar, decir, che, para tener un mejor mundo, tenemos que tener una mejor relación, las relaciones nos hacen más felices, y este tipo de ruptura, no nos hace felices, entonces, ayudemos, a que nuestros hijos, no tengan este tipo de rupturas, no tengan este tipo, de, de creencias, de que las redes sociales, te van a dar la felicidad, la felicidad te la está dando, justamente, tener una muy buena relación, suscríbanse acá, dice Masterclass, suscríbanse, este martes, estamos hablando, sobre, las características, para identificar, a un narcisista, muy parecido a lo que estamos hablando, pero tenemos que trabajar, porque uno de los problemas, más grandes que hay, hoy en día, es trabajar, con estos narcisistas.